A mí me gusta mucho esta foto porque yo estoy atrás tuyo y estoy ahí como tratando de tocarte, llegar a vos, ¿viste? Escucho ese ruidito, ¿te hace acordar a algo? Es como si hubiera algo adentro. Mira, la I y la A. Cuando me agarró el Alzheimer, yo tampoco tenía ganas de hacer nada. ¿Vos te seguís considerando psiquiatra hoy en día? No, porque no ejerzo la profesión. Quiero agarrar un pedazo de historia estable, sólido, firme, que se sostenga. No pases. ¡Ayude! Pero cuando no haya palabras y solamente esté la mirada, ¿vos creés que nos vamos a entender? ¿Verdad? Gracias por ver. Por favor, ¿no? Lesbio. Gracias por ver el video